La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. ¿Qué debemos esperar para mañana el partido de la selección ante Ecuador, Poncho? Bueno, yo creo que tal vez no repetir un marcador como ese, ¿verdad? Sería extraordinario. Que jueguen bien, que Pinto encuentre las líneas y que tenga oportunidad de ser abridores otros jugadores. La pregunta fue excelente. ¿Quiénes deben de jugar en el ataque? Me parece que ahí es donde debe de dar más oportunidad porque es el departamento más complicado que tenemos. Julio, ¿qué esperas? Espero que la idea siga siendo asimilada. No solo por los que juegan como titulares, sino también por los suplentes. Obviamente que los resultados a veces determinan opiniones, como dice Diego Vázquez con el diario del lunes. Todos somos sabiondos. Profetas de los pasados. Sí, pero yo creo que Ecuador es una fuerza muy superior a Venezuela. Ecuador va a poner por lo menos siete jugadores que jugaron el Mundial de Brasil. Tiene una gran base defensiva. Tiene a Valencia como un jugador diferente. Me parece que le va a plantear mucho más exigencias a Honduras. Pero lo que tenemos que poner de manifiesto es el juego colectivo. Es decir, la idea que Pinto quiere transmitirle a todos. Y más allá de los nombres, a mí me resulta muy importante el resultado del rendimiento en el momento de hacer balas. Pero aquí ya va perfilando nombres también, consolidándose. ¿Cuánto cambio debería de hacer con respecto a Venezuela? Porque el partido eliminatorio está a dos meses o menos. Yo creo que el equipo tiene que evolucionar y encontrar el equipo titular. Hay veces uno dice, bueno, tengo un plantel. Y es cierto, pero siempre van a haber titulares y otros que van a ser suplentes. Que esos suplentes también estén preparados para suplir precisamente a los titulares en algún momento sucede. Y que tienen que tener buen rendimiento, por supuesto. Pero tienen que aparecer los nombres importantes. Y yo espero que el equipo evolucione con mejor fútbol. Porque creo que puede hacerlo. Creo que tiene, no cantidad, pero sí tiene algunos jugadores en la selección que le pueden dar un poco más de fútbol. Y no solamente un diseño de recuperación de la pelota y contraataque o de ataque rápido. ¿Crees que se quedó con un sistema, con el diseño de las líneas? Yo pienso que ha ido de una forma a otra y que está buscando todavía. Esa es la realidad. Yo pienso que está buscando. Porque a partir de que juega con cinco zagueros, después con cuatro. Cuatro, cuatro, dos, cinco, dos, tres. Uno va viendo que va cambiando. Porque los jugadores de repente no han dado la respuesta que él busca. Y ahí coincidimos con Julio. Pero que encuentre el equipo. Porque también coincido contigo. Estamos a poco tiempo del partido. Que nos va a dictar... ¿Esto no es una preselección? No, ya no. Le van a quedar dos amistosos más en octubre. Y tampoco va a poder contar con Lozano y Nájar. Porque se supone que Lozano y Nájar van a jugar el preolímpico. Podría volver Martínez. Yo lo que aprecio es que, por ejemplo, en Venezuela, en el segundo tiempo, Boniés García levantó muchísimo su nivel de juego. Tuvo mucho más confianza con la pelota. Se pareció un poco al Mario Martínez, que habitualmente es titular en la selección. Y que son jugadores claves para que los delanteros, ese famoso departamento que a veces provoca muchos cuestionamientos, tengan mayores posibilidades.